Estas escuchando las mezclas de DJ Ferb, Old School Selecta, el de los ritmos clásicos en Guatemala. Las... Urban. O-O-O-O-O-S-C-U-L-P-A-Y. Quédate en casa. Estas escuchando las notas. Yo, my people from Medina, they will see it when you reopen your heater or your queen goes between us. Real shit. My desert eagle got a ill grip. I chill with niggas that hit Dominican's bots and steal bricks. My red beam made a dread scream and spray the fed team. Coley, I'll be turning niggas to fiends. Yukon's a ninja black Lexus. Mega the pretty boy with mafia connections. It's the firm nigga said it. Yo, my mind is seeing through your design like blind fury. I shine cherry sipping on crushed grapes. We lost papes and push cakes inside the casket at Just Week. It's sickening. He just finished beating upstate. And now the projects is talking that somebody got to dash it. It's logic. As long as it's nobody, that's in my click. My man smoked the water, expand coke and Mr. Coffee. Feds cost me. Two mil to get the system off me. Life's a bitch, but God forbid the bitch divorce me. I'll be flooded with ice or hellfire. Kids coach me. Cuban cigars meeting Foxy at the Mars. Moving cars. Your top poppy, Senor Escobar. In the black Camaro, firm depot. My niggas heel a black as sparrow. While the bees be the apparel through the darkest tunnel. I got visions of multi-millions in the biggest bundle. In the Lex, pushed by my nigga jungle. E-money bags, got my West Chandon bundle of 62. They ain't got a clue what we about to do. My whole team, we shitting hard like Zar. Soul side, Foxy Brown, Cormeda and Escobar. I keep a fat Marquis piece. Laced in all the illest snakeskin. Armani sweaters, Carolina. However, be the firm, baby, from BK to the bridge. My nigga Wiz, Operation Firm Biz. So what the deal is, I keep a fat UL. Sipping Chrisley, sitting on top of 50 green. In the nautical fan. We stay incognito like all the firm. We go from our seat of God. They praise our God. This is a bondi. Vibari. 10 de la mañana me levanto. Desvelado y de goma. Estoy que ya no aguanto. Pero me mantendré de pie mientras tanto. Tengo que trabajar, aplanar asfalto. ¿Entiendes lo que digo? Gastar mi suela. A los novatos en la calle yo les doy escuela. Aunque no termine la escuela, a mí me pela. No cambiaré, yo seguiré siendo canela. Fina. Si me buscas estoy en la esquina. Con mi clica ya tú sabes, fumando china. Haciendo música, creando rimas. Grabando mixtapes para tus bocinas. Con el collector, también con el flaco. Para que tú puedas darte un ojo en taco. O un taco de ojo. Bacteria Sound System haciendo música para tu antojo. Así es la vida que yo vivo a diario. En mi vecindario, en mi vecindario. De todos los trances yo soy un usuario. En mi vecindario, en mi vecindario. Así es la vida que yo vivo a diario En mi vecindario, en mi vecindario De todos los trances yo soy un usuario En mi vecindario, en mi vecindario Si estoy aburrido caigo para el centro Me dirijo donde Kunti a ver si la encuentro Si no la encuentro me tendré que marchar Caminar, buscar hasta encontrar otro lugar Para estar hasta que caiga la noche ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es sorpresa de esa noche Esta noche de luna y estrellas Para estar de aquella ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mi ¿Quién sabe? ¿Quién saber? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Y muitos g기iltけれpēes? ¿Quién nemojó? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? DJ Fer, Old School Selecta, from Guatemala And if you ask anybody where I live, they point to the hills and say Go all the way up, go all the way up I'm all the way up, I'm all the way up Nothing can stop me, I'm all the way up Just left the big house to a bigger house Ain't have a girlfriend, but the bitch is out Chanel Croc bag shit ain't even out With the gold chains, Himalayan Birkin, cocaine lit it up Pop shit, I hit him up, I'm talking color money Purple yen and blue germ, I got brown lira I ain't talking about Ross, bitch, I'm that nigga on Viagra dick That means I'm all the way up And you can stay up P.O. say I can't get high Hopped in the helicopter, Uber said Go all the way up Go all the way up I'm all the way up I'm all the way up Nothing can stop me, I'm all the way up Penetración auditiva, que te motiva Convencimiento grueso, sin gastar saliva Sin fumar sativa, vamos para encima Y vos tenes el flow, ajá Pero el de p*** y no es controversia Letra bien resia, desde los tiempos de inercia Para los que andan por ahí y padecen de amnesia El negro los ubica para que no sean tercas Y uno es sonando desde el 99 No soy el enem, pero viví 10 miles So let's try, vamos a viajar Y pongan a todos los patojitos donde tienen que estar Pero Oli, ¿por qué no escucho Punch9? ¿Dónde están las barras de este freestyle? Tranquilo, esto es pa' relajar Así que calma ya tus nervios y ponete a escuchar Si sientas la p***, pull your head up Sube ya tu mano, pull your head up Dale mano arriba, pull your head up Sube la manuela, dale, pull your head up En controles, ver DJ Old School Selecta Si sientas la p***, pull your head up Dale mano arriba, pull your head up Sube la manuela, dale, pull your head up Se prendió el sistema, whoop back forever I don't play with haters, whoop whatever Suena en power, revolucionario como el gran Poncho Power Classic flavor, un sabor bien clásico Este es otro level, dejando lo básico Como Ronaldinho en el Bernabéu Como plata anotando En el Mateo así de a huevo Suena pa' mi gente, un toque diferente Si no te saludo mano, estarás pendiente Abre tu mente, prendi en la mente y ya no estoy conmigo Ahora presidente, a propósito, una moraleja Estaba el león, peleando con la abeja Este se confió y lo chucearon en la ceja Pero cual es la moraleja De nada sirve tu grandeza si no eres humilde y tienes la mente p*** Si sientes la vibra, pull your hands up Sube ya tu mano, pull your hands up Dale mano arriba, pull your hands up Sube la manuela, dale, pull your hands up Move bitch, get out the way Get out the way, bitch Get out the way Move bitch, get out the way Get out the way, bitch Oh no, the fight's out I'm about to punch your lights out Get the fuck back, guard your grill If something wrong, we can't stay still I've been drinking and busting too And I've been thinking of busting you Up like your motherfucking bowhead And if your friends jump in There'll be more days Causing confusion, disturbing the peace Since not an illusion We running the streets So bye bye to all you groupies and gold diggers Is there a bumper on your eyes? No nigga I'm doing a hundred on the highway So if you do the speed limit Get the fuck out of my way I'm DUI, hardly ever caught sober And you about to get ran the fuck over Move bitch, get out the way Get out the way, bitch Get out the way Move bitch, get out the way Get out the way, bitch Get out the way Move bitch Get out the way Get out the way, bitch Get out the way Move bitch Get out the way Get out the way, bitch Get out the way Move Here I come Here I go Uh oh Don't jump bitch Move You see them headlights You hear that fucking crowd Start that goddamn show I'm coming through Hit the stage Knock the curtains down I fuck the crowd up That's what I do Young and successful Sex simple Now bitches want me to fuck True, true Hold up, wait up, shorty Oh, oh, what's up Get my dicks up What are you doing Side-minded My fucking business Trying to get my paper Child support soon Give me that fucking Take that rental back Who bought these fucking TVs In the jury, bitch Tell me that No, I ain't better I don't give a fuck But I'm gonna take it like this Bitch, you bet I'm walking from my car Move, bitch Get out the way Get out the way, bitch Get out the way Move, bitch Get out the way Get out the way, bitch Get out the way Move, bitch Get out the way Get out the way, bitch Get out the way Move, bitch Get out the way Get out the way, bitch Get out the way Stay Still doing that shit, aren't you? DJ, show ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En controles, Fer DJ Old School Selecta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!